Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Lotería de Wiena, comprometidos con la salud de los colombianos. 9, 5, 4, 5, número de la serie 135, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Número 95, 45 de la serie 135, diciendo exactamente las 10 y 45 de la serie.